Doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico AC y un entrañabilísimo y admiradísimo colaborador de nuestros espacios. Gracias como siempre, doctor, te lo aprecio mucho. Gracias por la invitación, Ricardo, como siempre, un placer. Y sobre todo verte muy bien después de la prueba tremenda que has podido superar gracias a tu fortaleza física e intelectual también. Muchas gracias. Fue un momento complicado, pero afortunadamente seguimos adelante. Doctor querido, desde luego no tienes una bola de cristal, pero ¿cuál es tu primera visión, tu primer avizoramiento del 2022 para nuestro país en materia económica? Bueno, yo creo que hay tres factores que van a marcar el rumbo de la economía en este año. El primero es evidentemente la herencia del 2021. Los últimos datos disponibles del Inegi marcan una economía que perdió fuerza. Septiembre y octubre tuvieron en promedio un crecimiento menor al 1%, que evidentemente contrasta con los registros que se habían alcanzado durante el segundo trimestre, en donde hubo meses que crecimos hasta más de 20%. Se perdió fuerza, sobre todo en lo vinculado con el mercado interno, es decir, en el sector servicios. En octubre no creció. El sector primario, es decir, aquello vinculado con la agricultura, la silvicultura, la pesca, tuvimos un dato negativo ya en octubre. Y la industria, si bien se mantuvo en terreno positivo, también con un ritmo menor de crecimiento, sobre todo afectados sectores estratégicos como el automotriz, que como todos sabemos vive un entorno internacional complejo. Esa es la herencia en términos de crecimiento que nos dejó el 2021, una desaceleración que convive con una inflación, 7.5% es el último registro disponible, un incremento que no se había visto en 20 años y en donde eso mete presión hacia la política monetaria en el sentido de que muy seguramente Banco de México tendrá que subir las tasas de interés en los siguientes meses. Eso convive con un segundo punto, que es el entorno internacional. En Estados Unidos se tienen problemas para aprobar el programa de presidente Biden, no hay consenso, y entonces toda esa apuesta por la inversión en infraestructura podría retrasarse o no llegar y entonces ese elemento exógeno no ayudaría a la economía mexicana. Se pierde fuerza en la Unión Europea, el avance del COVID-19 en aquella región implica pérdida de fuerza a nivel industrial y algo similar ocurre en Canadá. Entonces el entorno internacional tampoco es el más favorable. Y finalmente el propio rediseño de las instituciones en México. Es decir, hay una reforma energética, sobre todo en la parte de la industria eléctrica, que está causando polémica. Hay unas elecciones que seguramente incidirán también sobre la economía y eso me parece marcará el 2022. Retomando algo de lo que decías, cerramos el 2021 con una inflación superior al 7%. ¿Hay manera de contener este crecimiento inflacionario en el 2022? ¿Qué tendríamos que estar haciendo para ello? Digamos que existe el mecanismo tradicional de la política monetaria que llaman restrictiva, eso fundamentalmente en que se traduce en tasas de interés más altas y restricciones en el sistema financiero. Eso no es una buena noticia, porque si bien puede ayudar a contener a la inflación, implica que el financiamiento es más caro, es decir, es más difícil para las empresas solicitar créditos porque las tasas son más altas en un entorno donde la economía no crece con el vigor que se requiere. En segunda instancia, podría existir una política fiscal también restrictiva para tratar de frenar los elementos que están aumentando la inflación, pero tampoco es buena noticia para una economía que está prendiendo fuerza. Entonces, lo más probable que vamos a ver es una economía en donde se aplican medidas restrictivas, la inflación se empieza a contener, pero que al mismo tiempo eso va a convivir con un bajo crecimiento económico. Ahora, el propio secretario de Gobernación tuvo que reconocer ante los senadores que en el contexto de la pandemia del 2021 hay 3.800.000 nuevos pobres en este país, lo que nos da una suma de 52 millones, es decir, 44% de la población total, si la estimamos en 120, por ahí, y además de ellos 10 millones sobreviviendo en pobreza extrema. ¿De qué manera, independientemente de la parte social y de la visión que se tiene de la pobreza como conmiseración, ¿de qué manera la pobreza marca también una diferencia en la economía? Al final del día, lo que la pobreza nos está señalando es el éxito o no de un modelo económico. Es decir, al final de cuentas, la economía es la que a través del empleo permite que una sociedad pueda tener un nivel de bienestar adecuado o no. Entonces, cuando nosotros observamos en 2020 y en 2021 que los niveles de pobreza, particularmente de pobreza laboral, es decir, gente que tiene empleo, pero a pesar de contar con una ocupación, su ingreso no le alcanza para superar las líneas de bienestar básico, pues fundamentalmente lo que estamos viendo es que el modelo económico no está generando esas oportunidades para los trabajadores y para sus familias. Y ahí tenemos acerca de 66 millones de mexicanos. Entonces, en ese sentido, las cifras de pobreza que estuvieron al alza nos están señalando es la necesidad de buscar nuevas alternativas de estrategia económica, nueva vinculación entre la inversión pública, privada, nacional y extranjera, y generar nuevos diferenciales productivos que permitan ir más allá de un gasto social asistencial que evidentemente logró matizar el aumento de la pobreza, pero no contenerla. Ahora, lo mencionabas ahora de pasada, pero hay una discusión sobre si son 3 millones o tal vez más millones de desempleados en México. ¿Están dadas las condiciones para generar nuevos empleos o para rescatar esos empleos para quienes los han perdido? Me parece que no necesariamente por dos factores. Lo que vemos es que los micronegocios, las pequeñas empresas y las medianas representan el motor de generación de empleo, pero en esos tres distintos tipos de unidades productivas hay una diferencia muy marcada. Los micronegocios fundamentalmente son de menos de 10 empleos, la mayor parte de ellos en la informalidad, es decir, el empleo que ahí se genera es sin prestaciones de seguridad social, con escaso acceso a buenos salarios. En pequeñas y medianas empresas se empieza a regularizar un poco más el empleo formal, pero son las grandes empresas en donde existe mayor formalidad en el empleo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un país en donde la mayor parte de la ocupación se genera a través de la informalidad y unidades de negocio que tienen poca capacidad financiera para otorgar empleo formal de bienestar y, por otro lado, pocas empresas, las más grandes, que son el motor económico, que generan en términos amplios mucho mayor empleo, digamos, formal y bien remunerado, pero en donde esto no se está conjuntando. Dos preguntas finales. La política energética implementada por el actual gobierno ¿te parece la más adecuada? Sobre todo en lo que se refiere a petróleos mexicanos, estos anuncios de que lo que nos conviene es la autosuficiencia y de que ya no vamos en un plazo de un año o dos ni a importar petróleo ni gasolina, pero tampoco a vender ni un solo barril de petróleo al exterior. ¿Te parece lo correcto? Mira, a mí me parece que el modelo de negocios de Pemex, que hasta el momento podemos evaluar ya, nos muestra que no se ha tenido la capacidad de generar mayor producción, que era lo primero que se buscaba. En ese sentido, apostar por no exportar petróleo, pues habrá que ver si las finanzas públicas pueden resistir esa necesidad de recurso en donde ahorita ya está establecido que nosotros exportamos, esos ingresos llegan a la hacienda pública, no nada más se quedan en el gobierno federal, van a los estados y si eso realmente se puede sustituir por el mercado interno en un mercado de gasolinas y de refinación que todavía no está claro cuánto tiempo va a ser sostenible. Además, la refinación en otras etapas no necesariamente está desarrollada como debiera en el país. Entonces, en ese sentido, a mí me parece una apuesta riesgosa y en donde si no cuadran las cosas, lo que vamos a ver es que eso podría castigar la calificación de las finanzas públicas de México en los años por venida. A propósito de las finanzas públicas, finalmente, ¿cuáles dirías que son los riesgos o los retos que tendría que asumir la nueva gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, sobre todo en lo que hace a las reservas? Ya en alguna ocasión el propio presidente dijo que tendrían que emplearse y no estar ahí ociosas. Y bueno, no son pocas, insisto, las voces que han advertido que tocar las reservas sería un riesgo enorme para el país. Bueno, yo creo que aquí hay un tema fundamental. El actual marco institucional que rige Banco de México es el de autonomía, por un lado. Es decir, las decisiones de política fiscal que toma el gobierno federal no tienen que incidir en las decisiones de política monetaria que toma el Banco de México. Es decir, al final del día, esas necesidades de las finanzas públicas no tienen por qué ser satisfechas con los recursos que maneja el Banco de México. Ahora, el segundo aspecto es que las reservas pues no es un dinero que esté ahí para poderse utilizar y gastar. Son todos aquellos recursos con los cuales se tiene que garantizar la estabilidad del sistema financiero, la estabilidad del sistema comercial mexicano y que en última instancia si se comprometen con el gasto o la inversión pública, el riesgo que se tiene, como ya ocurrió en otros momentos, es de que eso deje al país sin las garantías para poder solventar sus compromisos de deuda y de otros intercambios económicos. Entonces, a mí me parece que, al menos en el corto plazo, México no debe de mezclar las decisiones de política fiscal con las decisiones de política monetaria. Algo más, se nos queda un minuto, algo más que puntualizar por tu parte, mi querido doctor, sobre las perspectivas para este 2022. Pues todo esto va a convivir con la presencia y avance del COVID-19. Es decir, al final del día, muchas de las decisiones de los gobiernos y de las empresas las van a hacer en torno a qué condiciones nos está generando el avance de la pandemia, que como vemos en estos primeros días del año, pues al final del día sigue estando ahí presente. Entonces, al final de cuentas, vamos a tener que garantizar el cuidado de la salud, el cuidado del sistema social y el sistema económico y esa ecuación, me parece, en México todavía no la hemos regulado. Doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, como siempre, con mi admiración, mi respeto, mi cariño, te mando un abrazo fraterno y gracias por estar con nosotros. Ha sido muy, muy aleccionador escucharte. Muchas gracias por la invitación, Ricardo, y como siempre, un gran gusto. Hasta pronto. Gracias.